Mi nombre es Paula Lacaba y voy a estar acompañándote en este ejercicio para que puedas manifestar lo que deseas. Te pido que escuches este audio antes de dormir todas las noches hasta ver tu deseo cumplido. Es probable que al hacer este proceso te duermas. Está bien así. Tus deseos se harán realidad en el momento justo. Confía. Primero voy a pedirte que te acuestes, que cierres tus ojos y empieces a relajarte. Podés hacer algunas respiraciones para comenzar a aflojar tu cuerpo. Respira hondo por tu nariz. Llena tus pulmones, tu estómago. Y comenzá a soltar el aire lentamente. Ahora quiero que pienses con la máxima precisión posible cuál es tu deseo, qué es lo que realmente querés, cuál es tu objetivo. No prestes atención a los pensamientos que crucen por tu mente sobre sacrificios o lo que necesitas para lograr tu deseo. Relájate. Pensa únicamente en ese deseo y afirmalo. Sentí que ya lo tenés, que ya lo conseguiste. Por ejemplo, podés decir, yo tengo, yo soy, yo estoy, cualquiera sea tu deseo. Ahora quiero que conectes con el sentimiento de haberlo logrado. De estar ahí, viviendo tu deseo cumplido. Quiero que sientas el entusiasmo, la sonrisa en tu cara, tu alegría y tu emoción. Estás viviendo tu deseo. Estás ahí. Conectá con la gratitud de haberlo conseguido. Conectá con la gratitud de haberlo conseguido. Quiero que visualices cada detalle de la escena que ves en tu mente. Trata de imaginar todo con la máxima exactitud posible. Observá cómo estás vestido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Recordá imaginar todo con la mayor nitidez posible. Quiero que estés. Quiero que te veas disfrutando de tu deseo cumplido Está hecho de tu deseo cumplir de tu deseo cumplir